Hola amigos esta vez un nuevo versus esta vez Cíclido Togi versus Cíclido Beani Recuerden todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King El primer punto es el precio Un Cíclido Dobby normalmente lo podemos encontrar entre 200 y 500 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de entre 10 y 25 dólares americanos Mientras un Cíclido Beani debido a la falta de conocimiento de existencia de este pez No es tan común encontrarlo en un acuario Por lo cual su precio es bastante elevado Siendo este mayor a los 1500 pesos mexicanos Un aproximado de 75 dólares Así que este punto se lo lleva el Cíclido Dobby El segundo punto es el tiempo de vida Un Cíclido Dobby en excelentes condiciones Alcanza a un aproximado de 30 años Es un pez bastante longevo Mientras un Cíclido Beani no se tiene conocimiento de su esperanza de vida Aunque se han llegado a reportar casos Los más comunes de entre 10 y 20 años Así que por falta de información Este punto se lo lleva el Cíclido Dobby El tercer punto son las dificultades Un Cíclido Dobby como mínimo necesita 400 litros Ya que es un pez que va a alcanzar los 75 centímetros Mientras por su parte un Cíclido Beani Se puede conservar muy bien en 200 litros Porque es un pez que es muy resistente Y que solo alcanza los 30 centímetros Es una pena que exista tanta desinformación con este pez Ya que es un pez muy sorprendente Así que este punto se lo lleva el Cíclido Beani El cuarto punto es la impresión general del pez Muy difícil es este punto Ya que ambos peces se caracterizan por ser agresivos Y por generar una pequeña jiva Aunque creo que un punto con el cual podría salir victorioso Es de que es muy sorprendente que un pez rebase los 30 centímetros Así que por casi nada el Cíclido Dobby se lleva este punto Y el quinto punto es la pelea a muerte ¿Cómo se daría este enfrentamiento? Debido a que son Cíclidos de proporciones muy distintas Vamos a colocarlos en su etapa juvenil Aproximadamente en 20 centímetros ambos Se encontrarían juntos en un acuario El Cíclido Beani es considerado el Cíclido más agresivo Un Cíclido Dobby es de los peces más agresivos Pero para un Cíclido Beani en cuando lo vea Lo va a atacar Sinceramente respecto a Cíclidos Si acaso el único que le podría dar más o menos batalla A un Cíclido Beani Es un Rey Midas Un Flowerhorn Y claro El Cíclido Dobby Pero Esto respecto a Cíclidos Como sabemos el Cíclido Beani es un Pez con un temperamento y una agresividad enorme Que al Cíclido Dobby A pesar de ser un depredador No cuenta con ese nivel de testosterona en su cuerpo Por lo cual el Cíclido Beani Lo va a matar Y va a ser una pelea bastante sangrienta Ya que el Cíclido Dobby sabe pelear Y es un pez bastante agresivo Pero el Cíclido Beani es un pez extremadamente agresivo Que no puede convivir con otra especie E incluso su reproducción es bastante difícil Ya que el macho puede matar a la hembra O la hembra puede matar al macho Ya que ni siquiera se toleran Por supuesto que es posible Si lo es Pero Volviendo al punto de la pelea En cuanto el Cíclido Dobby Se acerca al Cíclido Beani El Cíclido Beani lo va a morder Y probablemente le va a ir mordiendo hasta aplastarle su boca Ya que es un pez con un ataque muy brusco Mientras el Cíclido Dobby lo que quiere es dar pelea El Cíclido Beani ataca a matar Por lo que probablemente en cuando lo muerda No lo va a soltar Y probablemente le va a ir triturando sus huesos de la boca O de su cráneo Hasta acabar con su vida Así que este punto es del Cíclido Beani Lamentablemente Quedaron los puntos 3 a 2 A favor del Cíclido Dobby Así que el ganador del versus Es el Cíclido Dobby Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!